Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez de cuidados del pez Corridora. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación Científica Nombre Científico Corridoras Reino Animal y Áfilo, Chordata Clase, Actinoptery Giorden, Siluriformes Familia, Callitztidae Habitat, Ríos, Lagos. Corridoras especie de pez de las más corrientes en los acuarios domésticos, debido a su fácil mantenimiento ya que es una oferta habitual de los comercios. Origen. Tienen una amplia distribución, desde el este de los Andes hasta las costas del Océano Atlántico, y de Trinidad hasta el Río de la Plata. Ocupan una amplia red de hábitats, desde ríos y lagos a pantanos y estuarios. Sin embargo, no están presentes en Panamá. Etimología. Corridoras viene del griego cori que significa casco y doras cuyo significado es piel, por lo que este género de peces no tiene escamas, está compuesto por unas 150 especies. Alrededor de 50 se comercializan para acuarios en los que el comportamiento de la especie es muy social, pacífica y no interactúa de forma agresiva con el resto de los pobladores del acuario. Descripción. Carecen de escamas. Por el contrario, poseen dos hileras de placas a lo largo del cuerpo. Son propios de estas especies los 6 barbillones que poseen en su cabeza. Sobreviven en aguas cuyo contenido de oxígeno es insuficiente para otras especies, pueden respirar aire además de arrastrarse por la tierra con extrema facilidad. Son peces de pequeñas dimensiones. Su tamaño está entre los 5 a 12 centímetros. Aunque hay miembros de la especie un poco mayores, son animales omnívoros, consumen todo tipo de alimento vivo, congelado, lifilizado, materia vegetal, tabletas y hojuelas. Habitat. Viven en aguas limpias y dulces, de corrientes lentas y preferentemente las características del fondo deben ser arenosas, donde se facilita su labor en busca de alimento. Soportan temperaturas que oscilan entre los 12 ock y los 30 ock. Son peces muy poco hidrodinámicos, por lo tanto son malos nadadores. Habitan preferiblemente el fondo de lagos, peceras y ríos. Su forma física responde a esa ubicación al poseer el vientre aplanado, cuerpo y cabeza comprimidos y ojos en posición más o menos superior. Los labios están dispuestos de modo que, con el par de barbillas cortas que forman su labio inferior, pueda remover el fondo en busca de alimento. Son capaces de recorrer distancias bastante largas sobre el lodo en busca del agua y subsistir varios días enterrados en el limo. Reproducción. Las hembras tienen forma más redondeada, su colorido es más opaco que el de los machos y alcanzan un mayor tamaño. La cría de estos peces en cautiverio se realiza con extrema facilidad. Son peces ovíparos y la puesta de los huevos la desarrollan varias veces al año. Los huevos son muy adhesivos y la hembra los disemina por cualquier parte del acuario, no cuidan de los huevos que pueden llegar hasta 200 unidades. A los 5 o 6 días eclosionan y las larvas caen al sustrato. Durante esta etapa el pH óptimo se recomienda este cerca de 6,5 y la temperatura de 26 ock. Espero y el vídeo haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima.